. Muy buenas noches. Bueno, quiero decirles que todas las presentaciones que he escuchado hasta aquí me han motivado mucho más, así que quiero presentarles la importancia que tiene conocer nuestro país, nuestro Bolivia, y una de las cosas que me impresiona es la diversidad de eco regiones que tenemos en el país, a lo largo y a lo ancho del país. Y lo que más disfruto es ver la zona más bonita de esta franja que se llama Los Yungas. Es una ecoregión que actualmente se conserva con mucha diversidad y felizmente tenemos dos zonas, y unas alamas y yugas del Jabal. Es la puerta de entrada a la atmósfera, así que se va a viajar al trópico de seguro que pasará por esta parte de los yugas. Su característica es la alta velocidad que se conserva tanto en flora, en palma, insectos, aves, animales, reptiles, inclusive peces que se pueden encontrar en sus yugas. Pero por supuesto la gran potencialidad que tienen los yugas. Quiero contarles que desde niño crecí en esta parte, disfrutando de la riqueza, de la abundancia, de la fruta, especialmente los cítricos con sabor excelente, así como los bananos, la papaya, el palo, que no los voy a olvidar porque son recuerdos que tenemos de comer una fruta fresca, así en uso de agroquímicos en ese entonces, también he conocido el café como la coca. Pero por alguna razón de estudio y de trabajo, queriendo conocer poco de afuera y de junto, tuve que salir de los yugas. A mi retorno, después de unos 25 a 30 años, encontré otra realidad de la manifesta parte de los yugas. Un yugas de la paz convertida en cultivados de coca, el monocultivo de la coca había desplazado a todos los demás cultivos. Los productores locales tuvieron que sacar los bosques desde la raíz, con prácticas convencionales, sin ningún cuidado del manejo de la tierra, con quema, etc. En cuanto a un yugas totalmente cambiado, desforestado, es cierto que las comunidades han crecido con la producción de la roca. Pero no es casual que esto haya sucedido. Para mí, para mí entender que el mercado es la que ha condicionado que esto llegara a esta situación. Porque en los mejores tiempos, cuando se producían las naranjas más dulces del país, se pagaban 4 o 5 bolivianos en 100. Y encima se pedían la llave. Y encima se pedían la llave. Vais de coca manzanas chilenas. Vamos a ver si le van a dar la llave. De esa manera es que el mercado lo mató esta tarde a los yugas. Ahora queremos entender la coca. Cuando deberíamos tener perspectiva a los productores. El plátano es el alimento principal de los yugas. Pero ya no se produce totalmente. El pollo que consumen se lleva a los grados en Cochabán. Lo mismo ocurre con la papa, con el tomate y el rojo para el grado. La economía de los productores de los yugas actualmente está centrada en la coca. Qué gran diferencia encontrar un yugas del chapaño, lleno de bosque, lleno de árboles, animales, ríos todavía, con agua fresca, agua transparente, con gran potencialidad, especialmente para el café. El cambio en esta zona crece a pie de monte. Se reproduce naturalmente y solo para el consumo de los patros. Los productores no tienen una organización económica. Desenocen las oportunidades del mercado. En este sentido, gracias a los estudios que han realizado en el municipio de Villanueva, se ha decidido implementar un proyecto de café para el establecimiento de capitales ecológicos. Actualmente, tenemos establecido más de cincuenta hectáreas de capitales, en muchas dificultades, y son beneficiarias más de 120 familias, con una proyección de llegar a 200 familias. Entonces, en unos tres años, la expectativa es tener unas cincuenta hectáreas de café. También, con este proyecto, estamos haciendo la recuperación de capitales, con asistencia técnica y capacitación para los productores. Nosotros, estamos probando el café en el laboratorio. Hemos tenido resultados interesantes. Ha catalogado el café de Inga Zapan con una fragancia y aroma a chocolate. En la casación, se ha dado un puntaje de 81 sobre 100. Eso quiere decir que es un café huevo a un huevo. Si ustedes no lo han probado en el refrigerio, eso no ha perdido. Sí. Te quiero decirles que, si nosotros seguimos trabajando apoyando a nuestros productores, vamos a tener un café igual o mejor que de Inga Zapan. En la fuente de promoción comercial, le hemos denominado un café guacharos, que les voy a decirles por qué. Los guacharos son únicos en el mundo. Su nombre significa que hay que llorar, y probablemente llorar por el ambiente que puede ser afectado. Además, que estas aves tienen la cualidad de salir de las cuevas donde vive en el Parque Nacional Carrasco, y también en esta parte de la producción de café. Y en su paso, van a llegar los semiles. Quiere decir que van a sembrar los semiles en el bosque de tal manera que este ambiente pueda conservarse. Esa es la bondad que tienen estos guacharos. Para nuestros amigos que vienen del exterior, guacharos coffee. Parque con aroma de bosque a la altura del túnel. El modelo de negocio que tenemos previsto con los productores es un negocio inclusivo. La cultura corporativa se basa en los principios del comercio justo cuya estrategia para aliviar la pobreza es crear oportunidades para los productores. Darles un trato justo y respetuoso en las relaciones comerciales. Desarrollar las capacidades focadas para que los productores tengan su propia autogestión. Pago de un precio justo que cubra los costos de producción. Y no hagamos como lo hemos hecho por las laranjas, por los fincas. Los hemos matado para la producción sin haber considerado a los productores. Igualdad de género sin discriminación valorando el trabajo de la mujer. Condiciones laborales, saludas para los productores. Y mejores prácticas medioambientales. Para eso, estamos conformando un avión estratégico productivo comercial entre la asociación de productores de propiedad de altura. Y la gestora comercial alternativa o válido como el brazo operativo técnico y comercial. ¿Con qué propósito? El propósito es garantizar a los productores para hacer una producción ecológica y para hacer un gesto comercial. Y alertar de que esta producción, esta iniciativa, es sostenible. El modelo de desarrollo que estamos tomando como base es desarrollo sostenible. Que consiste en el desarrollo integral y comunitario. Con enfoque en el mercado. Capacitando y desarrollando las capacidades locales para lograr el desarrollo social, económico y ambiental. Si nosotros estamos con esta iniciativa, vamos a ver siempre con unas que hemos visto inicialmente. Lleno de poste, lleno de postura, lleno de biodiversidad. Es cierto que se va a aprovechar los recursos materiales, pero de manera sostenible. Cuidando los ríos, cuidando el ambiente. Porque el café crece bajo las sombras de los árboles. Es una gran ventana. Si usted quiere usar un papel y se va a beber uno, pues pídate. Watch your spot. La verdad es que los productores sí están tirando en medio ambiente. de esa parte de yungas chapada. De lo contrario, vemos ese yungas que hemos visto totalmente desprotegida. Yungas a la paz y lamentablemente su idea que me da mucha pena. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Gracias.